Buenos días. Bueno, en efecto, la medida puede ser impopular, pero no hay que entenderla como un incremento aislado de los ministros, sino como parte de un proceso de reforma del Estado, donde ya se ha subido la remuneración a cerca de un millón de funcionarios. Si tomamos en cuenta las fuerzas armadas y policiales, el sector salud, el sector educación y otros funcionarios del Estado, por la ley Servir, han habido incrementos importantes ya a cerca de un millón de funcionarios y en este caso son los funcionarios de la alta dirección los que se está buscando que tengan remuneraciones más equitativas o equivalentes, digamos, a lo que podrían ganar en el sector privado. En la época del expresidente Toledo, el presidente ganaba 42.000 soles. Los ministros ganaban 33.500. Y esto se recortó, me parece que con algo de demagogia, quizás porque se bajó de 42.000 a 16.000 el presidente y de 33.000 a 15.600 o 15.000 a los ministros. Es que siempre es recibido. Si nosotros mañana dijéramos que nos bajamos un sol, sería totalmente aplaudido, pero hay que ser... No, un sol no, pues. Un sol. A mí no te aplaudan. Estoy exagerando. Ese es el peligro de actuar mirando a la tribuna, pues no como cuando se anunció un congresista, por ejemplo, que se vendía el avión en presidencia. No tenemos que ser populista, ¿no? Bueno, pero aquí se está haciendo toda una reforma del Estado donde han habido aumentos en dos tramos de las fuerzas armadas y policiales, aumentos en dos tramos para los maestros. Ahora estamos en un proceso de reforma de la salud. Entonces es importante también que la alta dirección tenga incrementos. Repito, es impopular, lo va a ser, pero se busca hacer una reforma integral del Estado donde hayan remuneraciones más atractivas para los funcionarios. Sí, pero insisto en que la reforma en realidad tiene que comprender más aspectos que solamente el sueldo de los funcionarios. Sí, sí, sí. Es lo que al final de cuentas, ¿por qué la burocracia en general es mal considerada? Precisamente porque existe una serie de dificultades y fallas en una administración anticuada y en donde el personal también no tiene mucha capacitación. Pero en fin, vamos a escuchar un poco a los señores de la oposición. Vamos a empezar con quien ha sido directamente implicado, el Partido Aprista, que es el que bajó en la administración del doctor Alan García, más que el Partido Aprista, quien hizo este cambio, esta señal franciscana, digamos, por así decirlo, de experiencia franciscana. Don Javier Velázquez, bienvenido. Buenos días, Raúl. Bueno, no es tan cierto que esto es una sistemática y coherente reforma del servicio civil en el Estado. Cuando el ministro Castilla hablaba anoche de un canal de televisión, no ha dicho la verdad completa. Se trata de tres grupos de funcionarios, los de designación, los funcionarios de remoción regulada, y el incremento que se ha hecho ha sido para funcionarios políticos. Y cuando se dice que los sueldos que se percibían a partir de 2006 han generado que haya fuga de talentos, en agosto del 2011 este gobierno dio el decreto de urgencia 027 que permitió que para evitar o para convocar estos talentos se pudieran pagar remuneraciones de hasta 25.000 soles. O sea, de tal manera que lo primero que hay que decir al país es que esta norma no es para mantener o evitar la fuga de talentos. Y segundo, tanto ha sido este sofismo de decir que se han ido talentos de la administración pública si en todos los últimos tres gobiernos los mismos funcionarios se han reacomodado en las diversas instancias de la administración pública. De tal manera que no es verdad tampoco, no hay un millón de funcionarios públicos en el país, hay servidores públicos. Y lo que se ha hecho es aumentar proporcionalmente porcentajes, como en el caso, por ejemplo, de los maestros. Se ha hecho una contrarreforma porque lo que se hizo fue parar la reforma que incluía el mérito del concurso público para incorporar mejores maestros a la carrera pública y 180.000 maestros automáticamente se pasaron con un pequeño incremento al sector público. Lo que creo es que tiene que haber coherencia y lo que tienen que responder los incrementos salariales para poder verdaderamente hacer eficiente el servicio público en el Estado es que tiene que haber mérito. Y aquí cuando solamente se toma un grupo de los tres grupos al que establece el artículo 52 de la ley de servir y básicamente que tiene que ver con ministros, viceministros, secretarios generales, gerentes de municipios y de gobiernos regionales no se está promoviendo una reforma sistemática que permita hacer más eficiente el Estado. Y segundo, quiero decir algo muy importante. Lo que también tiene que explicar el gobierno y creo que tiene que hacer es cómo los directores, como por ejemplo de Indecopi, directores que van una hora o dos horas a la semana, que son que percibían dietas, Indecopi, registros públicos, ahora de 1.500 o 2.000 soles que perciben de dieta van a pasar a percibir entre 15 y 25.000 soles. Entonces creo que lo que tienen que hacer es explicar y justificar algo que tiene que ser el sustento de estos incrementos, el mérito y el concurso público. El mérito y el concurso público que tiene que ser el catalizador de que a la administración pública pueda contratarse gente que tenga la tranquilidad económica para desempeñar su función bien, pero en forma eficiente. Y cuando se hizo esta adecuación de las remuneraciones de los políticos en el año 2006, que también era otro contexto, en el año 2006 el presupuesto de la República eran 62.000 millones de soles, hoy día son 109.000 millones de soles. Y además es obvio que las regiones necesitan hoy día tener buenos, buen capital. Y los mismos alcaldes. Exactamente. ¿Cuánto gana un congresista, doctor Javier Velázquez, que es quien? Usted hace una distinción curiosa además que es un funcionario político. El funcionario político tiene que tener grandes calidades. Si usted le nombra a un ministro que no tiene mayores luces, inmediatamente le dicen, bueno, usted es poco preparado. Y si yo quiero tener un ministro de gran preparación, bueno, no lo sacrifiquemos pues porque tiene que mantener una familia, no puede desempeñar ningún otro cargo. Así que también son funcionarios políticos los congresistas. Yo lo que me refería, don Raúl, es a lo siguiente. ¿Cómo encaramos la reforma del servicio civil? ¿Cómo encaramos? Se ha dicho que ha habido, o sea, el argumento dice para evitar la fuga de talentos. No es cierto. Hay un decreto de urgencia dado por este gobierno desde el agosto del 2011 que permite que se puedan contratar personas hasta por 25 mil soles y obviamente con un filtro que establecía el Ministerio de Economía. En el tema de los ministros de Estado, yo he sido ministro de Estado también, los ministros de Estado perciben 5 mil soles menos que los congresistas, pero tienen condiciones de trabajo diferentes. Los ministros de Estado tienen vehículos, tienen gasolina, combustible, qué sé yo. Pero el concepto que yo quiero sustentar o concluir en por qué el gobierno debe explicar por qué empieza la reforma del servicio civil de la alta, de los altos funcionarios del Estado justamente por este segmento de los tres grupos de trabajo, de los tres grupos de funcionarios que hay en esta ley y que no tienen necesariamente que ver con el mérito o que tienen que ver con las altas capacidades. Y además quiero decir lo siguiente, don Raúl, acá se tiene que definir lo siguiente, el artículo 39 de la Constitución es muy claro, el funcionario del más alto nivel en el país es el presidente de la República y lo que el ministro ha dejado entrever es que queremos saber cuánto es lo que va a percibir el presidente de la inclusión social. Pero dice que no, que el suelo del presidente no se mueve, que queden 15 mil 600. Eso, de verdad, que no va a ser posible. O sea, y justamente que tiene que ver justamente con la eficiencia y la alta capacidad. Yo estoy de acuerdo con lo que dice don Raúl, un buen ministro que lo trae del Banco Mundial, de un organismo internacional, evidentemente que viene a servir por una vez al país, obviamente tiene que tener remuneraciones compatibles con el servicio y la función que presta. Pero no hay que olvidar que este decreto supremo ha sido refrendado por el presidente de la República y se ubica en el contexto, si es de ordenar la estructura salarial en el Estado, lo que se tiene que redefinir es la remuneración del presidente de la República. Vamos a hacer una pausa y continuamos.